Va subiendo por la derecha, para ahí en Ocampo se frena y piensa. Espera compañía, se mueve Vergesio, está Ocampo plantado, levantó para Vergesio. Bueno, Bocho, Vergesio... ¡Col! ¡Col! De Nacional Vergesio, sí, otra vez, siempre. Siempre, Vergesio, y también Ocampo, la conexión Florida-Córdoba. Salió el ómnibus, Ocampo, Vergesio, qué gol armaron. Ocampo se frenó, pensó, se plantó, pinchó la pelota para Vergesio. Control y remate, lo dejó descolocado a Chávez. Gana Nacional, tiene octavos, pero de Libertadores. Ahí está el bolso, ganando en el parque. El fútbol se escucha distinto. Subí la radio. Lo de siempre, el pase lo marca el receptor. El movimiento de Vergesio es tremendo. Primero sale del área, y Ocampo tiene la paciencia para esperar ese segundo movimiento. Y ahí le busca la espalda y se la gana a Di César el 29, y Ocampo tiene un guante en el pie para ponerle esa pelota exactamente donde debía ir. Vergesio controla muy bien y después espera que el arquero se tire y termina definiendo el primer palo. Tremendo golazo el que construyeron entre Ocampo y Vergesio. Era menos porque eran más jugadores argentinos, pero tuvieron uno la paciencia para esperar el movimiento justo, y el otro con todo el oficio de un goleador de área, haciendo los movimientos que la jugada pedía. Gana un acero nacional en 74 minutos. Por decir fútbol, en M24. Dale Sandro, que ahora recibe, pase corto en el córner. Devuelve para Fernández, centro de Leandro, arriba, saca. Saca a McAllister, remate de Ocampo. ¡Gol! ¿De dónde lo sacó? ¡Gol! ¡Gol! ¡De Nacional Ocampo! Golazo de Brian. Golazo de Ocampo. Consagrándose en la noche de la blanqueada. De la piedra alta llegó a Montevideo y remató. De la media luna en la frontal de primera. Pelota sobre el centro del arco. Descolocado Chávez, porque al parecer se desvió, sí. Se desvió en Sandoval, que en el otro arco hace un rato. Casi pone el primero y ahora, en el propio firma el segundo en contra. Gana Nacional por Ocampo, por Vergesio. Y ahora por Ocampo, asistencia y gol. El siete dice que Capuchio grita y Nacional gana. ¡Dos a cero el bolso! El fútbol se escucha distinto. Subí la radio. Empecemos por los aciertos. Un córner jugado en corto, que de Alessandro devuelve a Leandro Fernández. Que a esta altura ya, podemos decir que es ambidiestro, porque cualquiera de las dos piernas que utilice lo hace muy bien. Levantó un centro, que no tenía mayor peligro dentro de la área chica, pero que Ocampo identificó muy bien, que atrás, para poder agarrar ese posible rebote. Y después la empalmó y tuvo la suerte, que rebotó en Sandoval. Y fue un pequeño desvío, pero el arquero Chávez ya estaba yendo hacia la derecha. Nunca le dio para volver. Además que creo que no sé si veía bien la pelota por donde estaba. 2 a 0. Linda noche de fútbol para Nacional. Muy buena noche de Ocampo, que por ahora se va con un gol y una asistencia. Por decir fútbol, en M24.